Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy jueves 28 de junio del 2018. Gracias en nombre de todo el equipo de mañana a cada uno de ustedes que nos permiten compartir todo el contenido hecho especialmente para ustedes con informaciones locales, nacionales, internacionales, análisis, interesantes, entrevistas. Y hoy vamos a tener en la entrevista central a una comisión de Alianza País tratando la situación actual y qué van a hacer en el futuro. No se lo pierda. Gracias a Telenor, Canal 10, que nos empalma con todo el nordeste, desde la provincia Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas, hasta Samaná, la provincia del mármol, las ballenas jorobadas y las playas blancas. También gracias al Canal 14, que nos empalma con la novia del Atlántico, Puerto Plata. Al Canal 41, con la olímpica ciudad de La Vega. Al Canal 42, con Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. Gracias a Televiaducto, Canal 17, que nos empalma con la provincia de los presidentes, Espaillat, Moca. Y a todos Estados Unidos, gracias a Canaan, Canal 1014, en diferido. Ahí estamos, para todos ustedes y para todo el mundo, Telenor.com.deo. Un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido en otras latitudes del globo terráqueo, haciendo trabajo honesto. Yo soy Fulvio Ureña, y junto a mis compañeros Francis Rodríguez y Raquel Ortega, estaremos llevándole todas las incidencias en este mundo globalizado. De inmediato, compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Meteorología, ONAMET, que nos dice que para el día de hoy, las condiciones van a seguir regidas por un sistema de pocas nubes, alta presión. También los vientos del este-oeste están provocando que haya poca nube en la bóveda del espacio. La presencia del polvillo del Sahara continúa, y esto hace que las posibilidades de lluvia sean mínimas. No obstante, se esperan algunos nublados en la hora de la tarde por las condiciones orográficas y una vaguada en altura que puede estar ya incidiendo, con tronadas y ráfagas de viento, para los haitices, la cordillera central y la zona fronteriza. La temperatura va a seguir calurosa, en especial durante el día, debido a la presencia del polvillo del Sahara, y se les recomienda a la población ingerir suficientes líquidos, vestir ropa ligeras, preferiblemente de colores claros, no exponerse por largos periodos a los efectos de los rayos del sol en los horarios de 11 de la mañana a 4 de la tarde. Hoy tendremos un cielo parcialmente soleado, por lo que se recomienda ingerir suficiente líquido. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir por el día de hoy. Ya mañana se acerca una onda tropical que con la vaguada en altura pueden interaccionar para que puedan ocurrir aguaceros en horas de la tarde, pero eso es a través ya mañana, condiciones que se pueden esperar mañana, por la incidencia de esta nueva onda tropical. Ya para el sábado viene otra nube cargada de polvillo del Sahara, que va a incidir hasta el miércoles en nuestra geografía nacional. Estas condiciones que se dan en otros continentes, como el continente africano, nos afectan a nosotros. La naturaleza no tiene frontera, la metrología no tiene frontera. ¿Por qué? Porque los vientos, los rayos solares caen donde quiera y van donde le dé su santa gana. Esta es una situación real que tenemos que entenderla para nosotros proteger y hacer nuestro aporte como persona individual sobre lo que es el medio ambiente a nivel mundial. Usted hace su parte y entre todos contribuimos a mejorar entonces nuestro querido planeta. Producción nos tiene preparada una reunión que sostuvo ayer el Ministerio de Medio Ambiente, la Procuraduría Fiscal de Medio Ambiente, el COBA, el DGC, la Policía Nacional, con los dueños de bares desde San Francisco de Macorís hasta Tenare, referente a regular lo que son los sonidos, la contaminación sónica, regularlo. También los parqueos, cómo se apuestan en estos negocios grandes cantidades de vehículos de una manera desordenada, obstruyendo el libre tránsito para las demás personas. Y esto, para eso se convocó esa reunión que se viene convocando ya varias veces, creo que es la tercera reunión que se sostiene para este tema. También fueron escuchadas las quejas de los dueños de bares, que en algunos de los casos se quejaron de policías que los extorsionan. Entonces, todo esto tratado en esta reunión, buscando una mejor convivencia entre uno y otro, lo vamos a compartir con ustedes, tratando de llevar el respeto a la vida, a los vecinos, a los transeúntes, para que entre todos hagamos una ciudad más vivible. Escuchemos lo que nos tiene producción. Bueno, todavía no está lista, luego se la presentamos de inmediato, pero lo importante es que ya se está trabajando sobre eso. Ya las guaguas anunciadoras que andan en San Francisco de Macorís están siendo reguladas y están siendo monitoreadas de tal manera que cumplan con la normativa municipal sobre la emisión de ruidos. Solamente trabajar de 8 de la mañana a 12 de la mañana y de 2 de la tarde a 6 de la tarde y bajando totalmente el sonido al cruzar por hospitales, por colegios, liceos, escuelas, clínicas, etc. Tratando entonces también con esto de reducir la emisión de sonido. Aquellos que violen eso, se les quita el permiso entonces para poder ejercer su trabajo. Y los que vienen de fuera tienen que someterse también a esas normativas municipales de emisión de ruido. Pero es importante que los dueños de bares, la mayoría de las quejas que recibimos están precisamente radicadas ahí. Que los dueños de bares duran largas horas de la madrugada también con sus equipos encendidos y unas bocinas estridentes y salen desde el ámbito del bar, desde el ámbito de la discoteca, ese sonido sale y perjudica a todos los vecinos del entorno. Y también la parte del tránsito, porque apuestan todos los vehículos de una manera totalmente desorganizada y no tienen tampoco casi parqueo ninguno y esto está provocando graves inconvenientes. Ya con esta reunión se está llegando a un acuerdo general entre lo que es DGC, el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Ambiente Municipal y también lo que es la Procuradora Fiscal de Medio Ambiente, buscando con esto una mejor convivencia con los municipios y también con todo el entorno de trabajo, de un trabajo cotidiano, buscando que cada uno de nosotros dé su aporte y también tenga una mejor calidad de vida. En breve volvemos, manténgase ahí. Esto es De Mañana. Una gran revolución está sucediendo dentro y fuera de cada salón de clase de nuestro país. La expulsión se transformó en justicia social, los privilegios en derechos para todos. Mientras cerca de un millón de alumnos reciben alimentación y educación de calidad con la tanda extendida, sus padres ahorran dinero en uniformes, libros y comida. Con las nuevas estancias infantiles, los niños de 0 a 5 años reciben cariño y atención, mientras las madres pueden trabajar o seguir con sus estudios. Con Quisqueya Aprende Contigo, más de 900 mil personas están aprendiendo a leer con la ayuda generosa de miles de voluntarios y los maestros aumentan aún más la calidad de la enseñanza con capacitación profesional y mejores salarios. Revolución Educativa. El Gobierno de la República cuidando del presente y construyendo un gran futuro. Ministerio de Educación. Gobierno de la República Dominicana. Triplica. Porque con tu plan Smile, todo lo puedes. Reconocidas. Encuéntrelas aquí. Además, monturas económicas, en pastas y metal. Y al estilo que te queda bien. Además, nuestro personal médico, con un perfecto manejo en equipos de última generación. Con las visitas de médicos cubanos cada 15 días. Estamos ubicados en la calle Castillo Esquina La Cruz, frente al supermercado Gran Porvenir. Haz tu cita ahora con los médicos cubanos al 809-588-7675. Óptica Máxima Visión. Máxima Visión. Salud visual avanzada. Síganos en nuestras redes sociales. Óptica Máxima Visión. Gran Festival de Precios Bajos del Supermercado Porvenir. Desde el lunes 25 de junio hasta el 4 de julio. Aprovecha los grandes especiales del Porvenir en todas sus áreas con productos al costo. Además, por cada 500 pesos de compras participa en la rifa de 5 cocinas completas. Ven al Festival de Precios Bajos del Porvenir y llévatelo todo del 25 de junio al 4 de junio. Supermercado Porvenir. La costumbre de vender barato. El Festival de Precios Bajos del Porvenir y llévatelo. En Aguarrandi interpretamos cada emoción de nuestro pueblo, porque en cada temporada damos lo mejor de nosotros. Ya sea en nuestras pasiones por el deporte, amor por el trabajo y orgullosos de la generosidad de las entrañas de nuestra tierra. Por eso ponemos a tu disposición agua limpia y pura, tratada con los más sofisticados equipos en moderna planta de tratamiento. Ahora presentando nuestro nuevo galón que conserva el producto aún más saludable, porque estamos comprometidos con preservar el medio ambiente, garantizando así el futuro de las nuevas generaciones. Porque en Aguarrandi somos el pueblo. 809-290-3236. Aguarrandi Light. La número uno en calidad. La suerte. Supermercado Almanzar y Nestlé. Inicia el verano candente con ofertas refrescantes. Gran festival de productos Nestlé y Supermercado Almanzar. 20% de descuentos en cereales, fisne y Nesquí. Por la compra de leche nido fortificada de 800 gramos. Gratis una granola fisne, miel. Bebida nutritiva, impulso 2x1. Descuentos y ofertas en sopas Maggi. Sazón completo. Maggi gallinita. Y todos los productos Maggi. Supermercado Almanzar y Nestlé. Refrescándote el verano con este festival de ofertas y precios bajos. Gracias por continuar con nosotros aquí en De Mañana. De inmediato darle las bienvenidas a mis compañeros Raquel Ortega y Francis Rodríguez. Muy buenos días Raquel. Hermano que tal, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Cómo estás Francis? Ya en este jueves llegando el viernes. Precios y al gas y casi viernes. Buenos días amables televidentes. Gracias por estar ahí como cada mañana. Aquí estamos bajo la bendición de Dios y gracias a ustedes por seguirnos. Hoy según la iglesia católica es día de San Irineo. Así que a todos los que lleguen por nombre Irineo, bendiciones en su día. Hay poco Irineo. Aquí estamos. Gracias Raquel Fulvio. Buenos días amables televidentes. Estoy agradecido de Dios por la luz de este nuevo día. Que nos ayude a desenvolvernos en él y que nos dé inteligencia emocional. La necesitamos. Eso no está contemplado en el currículum educativo. Esto se aprende ya con la conciencia y el razonamiento. Que debemos de actuar conforme a nuestros retos, pero hacerlo de forma inteligente. Eso es lo que pido para todos y cada uno de nosotros. Yo soy Francis Rodríguez y agradezco también el favor que nos brindan cada mañana de entrar a sus hogares a través de su canal 10 de Telenot y su programa de mañana. Esa inteligencia emocional nos permite tomar las mejores decisiones de nuestras vidas. Sobre todo. Así es. Y tener un aprendizaje constante de este mundo de paso en que andamos. En que muchos piensan que se van a llevar lo material a la tumba, pero no. No se lo van a llevar absolutamente nada, ni un centavo. Así es que el que acumula riqueza, compártala, víbala, en buena ley con sus... Y vaya construyendo la riqueza de arriba. La de arriba, que esa es la eterna. A veces se afana tanto en la vida. Y luego que lo acumula, debe de pagárselo a los médicos por un día de más de vida. Así es. Y a veces no se puede ni una hora más. Así es. Y todo pasa. Es pura necesidad. Y las cosas aquellas que no cuestan nada, disfrutar con la familia, compartir, poder visualizar lo que es la naturaleza, qué sé yo. El sol, el agua, las montañas, lo sencillo, una playa. Eso no cuesta nada, no hay que comprarlo. Mira, Fulvio, Raquel, escuchándote hablar de lo que es la reunión y lo que... Ya se han sostenido varias. Las reuniones. Precisamente, conozco bastante bien... Ahí están las imágenes. Lo que ha sido el devenir del sistema de bares, autoridades y municipalidad. Pero vamos a escuchar de qué trata. Ahí están las autoridades, salud pública, el ministerio público, el cobre... Pues decía, que conociendo yo las cantidades de horas de reuniones que a través del tiempo hemos tenido tratando de organizarnos como ciudad, Porque lo primero que deben llegar ahí es con la conciencia de que se busca, dentro de la actividad que cada uno realiza, se encuentran en un punto de distensión para buscarle y ajustar las actividades que cada uno realiza, Para que haya convivencia pacífica y cumpliendo la ley, las autoridades que tienen las responsabilidades regular y de cumplir la ley, Muchas veces su ausencia crea costumbre y es por lo que muchos de ellos, los comerciantes del área de bares, no han entendido que deben de tener... Muy jóvenes, mira los rostros de hombres y mujeres. ...control de su propio negocio. Veamos entonces. Ya si está lista, la producción nos apunta. Bien. El dueño de bares, discotecas y drines de aquí de la provincia de Duarte, a solicitud que se hiciera en una reunión anterior al director regional noreste de la Policía Nacional, que es el general Suardi, le habían solicitado que se incluyeran los diyokis y otros dueños de establecimiento, que no estuvieron en la primera reunión, para que conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública, se le diera una charla sobre los daños que produce el ruido excesivo a la salud de los seres humanos. Por eso se organizó esta actividad. Bueno, mira, esta actividad, la Procuraduría de Medio Ambiente de aquí, de la provincia, conjuntamente con la Policía Nacional, de Salud Pública y la Judicatura, estamos más concientizando sobre el problema de los ruidos en los lugares públicos, los lugares donde se expenden alcohol y que lógicamente pueden provocar intranquilidad a la población en cuanto a lo que tiene que ver con el ruido. Sí, realmente esto es lo que ha motivado esta reunión, este encuentro con todos los dueños de negocios, los propietarios de los establecimientos de espenio y bebida alcohólica, es tratar de interactuar, de orientar una vez más, a fin de lograr que ellos puedan seguir operando, pero dándole tranquilidad a los vecinos, que ese es nuestro objetivo, no es reprimirlo, no es hacerle daño, es concientizarlo a fin de que cada quien pueda entender su rol, de preservar lo que es el derecho a la paz de los demás, eso es lo que nosotros queremos, no andamos buscando represión, sino ayudarnos, interactuar y educarnos cada quien. ¿A qué acuerdo será citado usted? Bueno, la realidad es que el acuerdo es que nosotros vamos a seguir constantemente dentro de nuestras funciones, orientándolo a fin de que ellos puedan seguir respetándolo establecido para todos, llámese menores, llámese ocupación de la vía pública, cero arma de fuego, cero arma blanca, señores, si llegamos a eso, de seguro vamos a vivir mucho mejor y en paz, respetándolo del entorno, que es lo importante. Fíjate, el general Sualdín Correa, director regional de la zona nordeste, es una persona muy comunicativa y como hay instrucciones de trabajar en contra de los desórdenes que tiene alguno negocio, que ocupa los espacios públicos, que tiene la música en una forma desorbitante, primeramente nosotros estamos haciendo reuniones con los dueños de negocios, interactuando con ellos y haciéndoles de conocimiento las violaciones que ellos están haciendo para que corrijan esa situación, para entonces nosotros, cuando iniciemos lo operativo en esa área que nos faltaba, no se sientan afectados ni se sientan que estamos oprimiéndolos. Coronel, algunos dueños de bares han denunciado algún tipo de violaciones, que supuestamente la policía va a los bares sin fiscales, que sacan la juca. Mira, los bares todos son públicos y la policía nacional, oyele el nombre, policía nacional tiene facultad para intervenir en cualquier lugar público de la República Dominicana y no necesariamente tiene que estar acompañado de un ministerio público ni de medio ambiente. En cualquier violación, en flagrante delito, la policía nacional tiene derecho, tiene facultad, mejor dicho, de actuar en cualquier espacio público de la República Dominicana. Bueno, en realidad es para sociabilizar un poco, para acercarnos a lo que son las autoridades y nosotros, los propietarios de negocios de expendio de bebidas alcohólicas, para ver si llegamos a un entendimiento. Tanto como la comunidad muchas veces reclama que hay muchos disturbios en negocios, hay altos volúmenes, pero también a veces cumplimos con la norma, pero la policía a veces inrumpe de una manera en que abusa de muchos de los comerciantes. Hay momentos en que no se presentan con ninguna representación real de las autoridades y simplemente va cualquier policía, una patrulla que esté de turno, y quiere callar un negocio, lo inrumpe y lo hace cerrar a la fuerza. En otras ocasiones van pidiendo dinero o están extorsionando a algunos dueños. ¿Policías? Sí, señor. Ahí se está presentando el caso de Tenare, que fue más la parte de hoy que se vino a tratar, porque ellos están siendo víctimas allá de, son tres negocios, que están siendo víctimas de algunos policías que van a sus negocios y le están haciendo la vida imposible, obligándolo a cerrar cuando a otros le dejan abierto, supuestamente, supuestamente, hasta las 3, 4 y 5 de la mañana. Pero hay una disposición, ¿verdad?, que prohíbe que los negocios dejen abiertos después de las 2 de la mañana. Hay algunos negocios que tienen una hora más, un horario extendido. ¿O cuáles? Deben cumplir con algunos requisitos, como estar cerrado completamente, cumplir con cierta seguridad, ciertos requisitos, pero el horario extendido es solo una hora. Después de las 2, hasta las 3, y si es de las 12, hasta las 1. Pero muchos comerciantes aprovechan ese horario y siguen hasta las 3, 4 de la mañana, ya ahí están pasados de hora. Supuestamente, aquí solamente tiene un solo negocio, el horario de amanecer, que es el de la caoba, Avalon, simplemente. Ya los demás deben cumplir una hora más en el horario extendido. Mira qué interesante que él explica la parte final. Y aquí hay muchos que actúan, y lo hemos visto, como si tuvieran el mismo permiso que Avalon, que está en un área de hotel y de casino. Y también es restringida. Y sobre todo que está fuera de la ciudad. Eso a todos los propietarios. Y sonidos restringidos dentro del local. Que en su mayoría son mis amigos, que conocemos, y que tienen esa actividad como negocio. Pero eso no le da derecho a transgredir, es decir, a llevar, a llegar, a ser agresor del medio ambiente y de la comunidad donde le ha correspondido establecer su propio negocio. Si bien es cierto que usted tiene derecho a operar y a desarrollar y que la autoridad o la ley le permite el desarrollo integral de su negocio, no menos cierto es que, hago énfasis en esto, usted tiene deberes, aparte de todos los derechos, tiene un deber de cumplir y sujetarse a ese cumplimiento de la norma, que es lo que permite la convivencia pacífica y de forma que no impacte y que no cree conflicto entre los comunitarios y su negocio. Obviamente que hay una concepción de quienes departen en lugares públicos que la música tiene que estar que casi le saca el corazón. Porque yo he estado en lugares momentáneamente y siento que me palpita el pecho y es producto de la música. Cosa que, en lo particular, yo me alejo, no participo de este tipo de negocios que la música es estridente. Y muchas veces tú estás en un lugar que la música no es estridente, pero la música del frente o del lado o de los cercanos también causa interrupción. Entonces, debemos de buscar la manera de llegar a un acuerdo importante. La autoridad no puede desmayar y establecer las reglas claras en el tema de negocios en San Francisco de Macorís y, sobre todo, el respeto al libre tránsito y la no obstrucción de vías. Porque también, si usted con su negocio genera un exceso de parqueo o parqueo en el entorno irregular, usted es responsable de la organización de su entorno, de su negocio. Francisco, otra cosa que hay que detallar es que estos negocios se han ubicado, muchos de ellos, en lugares residenciales, urbanizaciones, sectores. ¿Verdad? Entonces, la mayoría de las personas que recibimos quejas, que recibimos denuncias, son personas enfermas, son personas envejecientes, son ya personas jubiladas que necesitan el espacio de sosiego y de tranquilidad. Y ellos dicen muy claro, ¿no? Ellos pueden hacer ahí sus actividades, pero no también salir afuera con la música. Que en algunos de los casos salen con la música. Y en otros casos, la música es tan estridente que no se circuncribe al local. Les recomendamos doble puerta, dobles ventanas, dobles cristales, les recomendamos totalmente cerrado para que actúen adentro. Y los decibeles que no salgan a más de 50, 40, 60 decibeles para que no afecte a los vecinos. Bueno, yo aplaudo la reunión, aplaudo el interés que están mostrando las autoridades de querer poner orden. Pero no hay que escribir más, no hay que buscar reglamento, no hay que inventarse estrategias, solo hay que hacer cumplir la ley de medio ambiente que estipula bien claro la cantidad de nivel que usted puede tener una música en su, de hecho, desde su casa y los negocios también. Entonces, aplaudo esta unión de salud pública, Policía Nacional, Procuraduría de Medio Ambiente, del COBA, Comité Dominicano de los Derechos Humanos, Medio Ambiente Municipal, todos, aplaudo y todo el mundo que se quiera integrar a este esfuerzo, lo aplaudo, pero este esfuerzo no puede ser de una, de dos, de tres reuniones, no se pueden cansar, tiene que ser constante para poder poner orden, hacer cumplir la ley, simplemente es eso, hacer cumplir la ley, pero no para Juan, porque no me cae bien, y a Pedro sí, dejarle más tiempo, no, lo que estipule la ley de igualdad para todos, las condiciones iguales, y que al igual, muy bien, como yo tengo derechos, entonces cumplir con mis deberes, fundamentalmente, este es un problema que nos ha afectado a nosotros, eternamente, a los dominicanos, porque aquí, lo demostramos muy fácil, se da cuenta la gente, por la forma en como hasta hablamos, lo alto que hablamos, porque vivimos un ambiente de mucho ruido, entonces tenemos que forzar la voz para que nos puedan escuchar, cuando usted pisa fuera del país, se dan cuenta, este dominicano por lo fuerte que está hablando, le dicen, está voceando, pero es en el ambiente en que se desarrolla, y así entonces, pero no es lo correcto, tenemos que hablar de forma pausada, sosegada, y a un nivel que nos entendamos todos, entonces, eso que es lo que hace, que contribuye a nuestro deterioro de nuestra salud mental y física, el vivir en un ambiente ruidoso, que en principio uno no se da cuenta y cree que está bien, mucha gente por ignorancia, pero luego a la larga se da cuenta del deterioro de la salud y es por ese ambiente desfavorable que afecta más a dos sectores fundamentales, los niños, los infantes y los envejecientes por su vulnerabilidad en el estado de salud. Decirle, entonces, a la autoridad que empiece a cultivar un tipo de relación con este sector de transparencia en el ejercicio mostrando cumplimiento para que vaya teniendo incidencia la función pública que usted realiza, ya sea salud pública en el ámbito de salud medioambiental, la medioambiente, el COBA como órgano creado con el objetivo de regular las horas de diversión en la República Dominicana y que depende directamente de Interior y Policía. y que niños no haya consumiendo alcohol dentro de esos lugares también. que ahí el COBA regule el tiempo sin treguas. Fiscalía de Medio Ambiente haciendo las observaciones y los recorridos ya sea entre mistos y Policía Nacional claro que tiene la potestad de ir a un lugar ver el ambiente hacerle sentir al propietario que están ahí para reguardar los que no pueden incautar que los no porque ya eso lleva otro procedimiento claro sin el Ministerio Público no pueden ir a incautar pero sí hay que entrar y supervisar si la denuncia llega a Fiscalía Fiscalía procede a solicitar al juez indicado la autorización de intervenir del lugar y lo que es requisar un lugar público y si es necesario retirar equipos de sonido que lo haga claro como lo han hecho vamos a poner reglas claro aquí como lo han hecho pedir constancia que no se canse no claro porque ese es su trabajo y los dueños sujetarse a esa relación y ayudar y no sobornar no procurar extender porque usted quiere seguirle dando fiesta al pueblo y al cuerpo aquí hay reglas así es la música nos indica que tenemos listos ya el segmento de noticias tenemos de vuelta Robinson Polanco o está nuestro productor apúntenos por favor Robinson Polanco buenos días Robinson bienvenido hermano buenos días Raquel como estás buenos días buenos días que bueno después de dos días de ausencia así es aquí en el programa pero ya estamos aquí para presentarles las informaciones ocurridas en el ámbito local nacional e internacional vamos a empezar de inmediato con las informaciones del ámbito internacional el presidente de Filipinas causa polémica al calificar a Dios como estúpido Rodrigo Duterte provocó una polémica al calificar en un discurso a Dios de estúpido algo que causó molestia en un país con fuerte presencia de fieles católicos vamos a escuchar a Rodrigo ¿Quién es ese estúpido Dios? creaste algo perfecto y luego piensas en algo que tentaría y destruiría la calidad de tu trabajo de cuál de cuál te un humor ya escucharon ustedes a Rodrigo sobre esta fuerte declaración vamos de inmediato a pasar a otra información en el ámbito internacional acusado de asesinar joven dominicano en el Bronx llora mientras escucha cargos en su contra uno de los acusados de ultimar al joven de 15 años Leandro Guzmán en el Bronx rompió en llanto mientras escuchaba la lectura de los cargos en su contra con esta información pasamos al ámbito nacional el director de la policía nacional asegura cifras de homicidios han bajado en este año 2018 vamos a escuchar a Ney Aydrin Bautista el observatorio de seguridad ciudadana dijo dice que es el responsable que al día de hoy en estos seis meses de manera drástica y significativa se ha reducido las muertes de 15.6 finales del año pasado a 12.4 en términos postuales usted lo verá poco pero en términos reales cuente usted en otro ámbito seguimos con las informaciones a nivel nacional un año de prisión preventiva hombre acusado de ultimar hijastro en Santo Domingo Rainer Alexander Castillo Hernández fue acusado y se le conoció medida de coalición en el día de ayer vamos a escuchar declaraciones sobre este caso la supuesta víctima señalaba que él tenía que ella tenía su papá en la victoria un hermano en la victoria un pariente en la victoria por eso nosotros solicitamos que en caso de que el tribunal retuviera alguna falta sobre él que lo mandaran entonces a otra cárcel hay un tío de ella que vive al lado yo siento que me toca la puerta y pienso que ella salgo cuando lo veo a él le digo coño yo pensé que era la loca que había llegado cuando entro para adentro hay el niño que se cae de la cama por detrás y tiene un chinchón ahí yo lo llevo al hospital el niño estaba vivo el niño tenía cita el mismo lunes porque ella le había hecho le pidió un estrellón le había hecho un tumor en el brazo que le había creado que ella no lo quería llevar al niño porque tenía miedo seguimos con más informaciones ahora en el ámbito regional ultiman apuñaladas un nacional turco para quitarle un celular en las terrenas el ausiso fue identificado como Alper Deysin de 24 años quien de acuerdo al informe de la policía salía del hotel donde se encontraba hospedado y fue interceptado por dos desconocidos a bordo de una motocicleta tipo CG que le cegaron la vida infiriéndole varias heridas con un arma blanca seguimos con más informaciones denuncian que un adolescente de 15 años se encuentra desaparecido en Huiza aquí en San Francisco de Macorís se trata de Darie Pita Ferreiras de 15 años quien salió acompañado de una menor con rumbo desconocido el pasado domingo vamos a escuchar las declaraciones de los familiares sí el nieto mío se desapareció eso fue como a las 7 y media de la noche ¿cuándo? el domingo el domingo sí ella tiene tres días desaparecido sí casi cuatro días casi ¿cómo se llama el niño? Dariel Dariel ¿Dalier qué? Pita Sánchez ok entonces Ferreira según lo que usted tiene entendido ¿qué? me dicen que ha salido aquí acompañado de una joven sí que ella supuestamente se lo llevó ¿pero quién es ella? que vive ahí en esa casa una vecina una vecina una vecina una vecina ¿qué edad tiene esa vecina? ellos dicen que tiene 14 años o sea que son dos menores entonces sí ¿y no tienen ningún tipo de rastro? ¿dónde están? no, que todo el mundo dice que lo han visto pero estamos esperando en Dios de que aparezca que ellos aparezcan nosotros todos tenemos el corazón destrozado por ese niño que es sobrino mío que no estaba impuesta a salir no salía como dicen de la falda de la mamá no se impuesta a salir nunca ni conoce de San Francisco ni nada porque ella no ella según me dicen está impuesta a salir a salir pero él no ¿cómo usted ha visto por ejemplo de la joven? ¿qué es que yo he visto? la muchacha ella es como india media alta pero su forma de ser la forma de ser de ella no eso es lo mismo que le estoy explicando que ella está impuesta a salir pero que el muchachito eso es lo que nos duele a nosotros que es un inocente prácticamente para nosotros está perdido ¿ellas tenían algún tipo de relación ellos todos anteriormente? a ellos no les sé decir no saben no yo sé decir porque yo soy tío de él pero de eso yo no le puedo decir ni sí ni no entonces nosotros ya usted sabe nosotros lo que queremos es tratar de que niña pareja porque estamos todos ya tú sabes desesperados en otro ámbito en otro ámbito continuamos con las informaciones aquí en el ámbito local realizan prueba de dron que transportaría alimentos y medicinas al bajo yuna en caso de inundaciones el experimento es auspiciado por la por el programa mundial de alimentos en conjunto con el centro de operaciones de emergencias COE defensa civil cruz roja dominicana fuerza aérea de la república dominicana instituto nacional de recursos hidráulicos y la policía nacional vamos a escuchar varias declaraciones proyecto de PNBA de la de programa de alimentación mundial que está haciendo una prueba con este dron para ver si funciona aquí en el bajo yuna que suministrará alimentos y medicinas en los casos de cuando haya inundaciones ese equipo se va a utilizar para cualquier tipo de vento que haya que utilizar incluso estuvieron diciendo que hasta para transportar una radio de un lugar a otro o sea siendo que se necesite por algo de emergencia hasta ahora se está haciendo una prueba con 120 kilos de harina y nutrientes muy bueno para la comunidad porque para me entender cuando vienen las inundaciones por ejemplo el acto de los pernados se cierra cuando el agua llega si ese aparato está sirve para ella llevar medicina para llevar cosas alimento para aquella gente que no pueden salir eso es muy importante porque se lo lleva allá mismo que no tiene uno que coger una yola y coger para allá un botecito que es riesgo a joderse uno también seguimos con las informaciones en el ámbito local yeren recluso en cárcel preventiva en el palacio de justicia de esta ciudad de San Francisco de Macorís se trata de Pablo y Freddy Félix quien recibió varias puñaladas por parte de otro recluso vamos a escuchar las declaraciones del herido continuamos con las informaciones esto pasó fuerte en el palacio de justicia estaba en una celda y una persona estaba armada allá y por la espada me atacó y me me apoyó aquí me apoyó aquí eso cuando ocurrió ayer en el palacio de justicia abajo en una celda en la carcelita ajá te diste cuenta más o menos quien fue y había discutido con alguien hubo una discusión y salió de repente y me en el mismo orden el fiscal titular de Duarte afirma someterán recluso que hirió a otro en el palacio de justicia aquí en Zafraseco de Macorís escuchemos las declaraciones de Regis Vitorio Procurador Fiscal de Duarte el herido responde al nombre de Rey Félix Reynoso Ramos y Gerson López Peña que es el agresor y se le va a conocer medida de cohesión por excepción ¿no debería ser reforzada un poco la seguridad en la casa? no porque pasó en una celda fue en una celda o sea ahí no hay forma tú no puedes tener un agente de seguridad dentro de una celda pero te reitero lo más importante se lo va a conocer medida de cohesión por ese segundo día de hoy continuamos con las informaciones en de mañana en Barranquito de Villarriba exigen el arreglo de carretera vamos a escuchar los moradores y a la reforma eso está dañado parece que no le hicieron lo que tenían que hacer en verdad cuando lo pagaron meterle material y majarlo con rodillo para que entonces quedara formalmente bien hecha la carretera es bueno que las autoridades tomen carta en el asunto y que vengan a ver esa calle porque esa calle la cobraron y cobraron un dinerario es bueno que le den un retoque porque están igualitas la comunidad de Paraguay y Barraquí y Cristal no tienen acceso porque un enfermo cae para allá y eso se muere en el camino porque mire como están los hoyos necesitamos que el gobierno venga y si es posible que venga hacer una visita sorpresa de esa que que siempre hace los políticos no están en eso ellos se echan los de ellos a los boicillos y se les importa que acabe la república los índicos también cogen los de ellos ¿te entiendes? y no están trabajando ninguno hay que llegar ahí nada más coger los de ellos y no resuelven los problemas de pueblo y de la comunidad ¿tú entiendes? porque aquí estoy que viene la sellante del gobierno para cogerle esto en otro orden continuamos con las informaciones aquí en San Francisco y Macorís un hombre resulta herido en un accidente de tránsito se trata de Juan García quien perdió el control de su vehículo cuando transitaba por la carretera San Francisco Jaya escuchemos las declaraciones de Juan García el carro cuando yo subí iba a bajar y me aceleró cuando aceleró yo no pude controlar eso fue lo que pasó ¿perdió el control? perdió el control el carro perdió el control entonces ahí me detallé porque el carro no se volvió sino se detalló más adelante en una pared de cabilla pero no es y la suerte que no había muchos motoristas se van de claro seguimos con más informaciones apresan hombre acusado de múltiples hechos delitivos aquí en San Francisco de Macorís escuchemos varias declaraciones sobre este caso yo no sé no tengo conocimiento de eso yo estoy en mi casa tranquilo voy a sacar de mi casa ¿sí? ¿no tengo que ir robando? no fue en mi casa que me encontré anteriormente ¿tú has tenido conflicto con la policía? ¿de otros hechos ilícitos? no nosotros ¿cómo te digo? nosotros anteriormente han tenido conflicto pero ya estamos quitados de todo porque es lo que que ellos nos dan a nosotros ¿a qué tú te dedicas? yo ahora mismo la caería ¿qué tiene que decir? nada que me busquen pruebas ¿cómo? que me busquen pruebas señores en otro orden el poeta callejero quien estuvo ayer de visita en esta ciudad de San Francisco de Macorís afirma música urbana no incita violencia en los jóvenes vamos a escuchar al poeta callejero bueno la música la música habla desde el principio de lo que se ve en la sociedad la música cuenta lo que o sea la música redacta lo que sucede en la sociedad tú sabes quizás influencia tú sabes pero al igual que la bachata los jóvenes simplemente expresan su sentimiento igual que los géneros tú sabes todos los géneros dicen de lo que la persona sienta y la persona habla de lo que los rodea y obviamente de qué tú vas a hablar si tú vives rodeado de una cosa tú no vas a hablar de otra tú vas a hablar de eso que tú ves tú sabes Adolfo Hitler mató miles de personas y lo que escuchaba era música clásica por lo tanto no creo que se le va a escuchar culpada a un solo tipo de música tú sabes por eso escucharon ustedes las declaraciones del poeta callejero quien estuvo en el día de ayer en esta ciudad de San Francisco de Macorís con esta información terminamos por el día de hoy gracias agua randilay agua randilay es la preferida por los franco macorizanos agua randilay es pura agua agua randilay nosotros seguimos con más informaciones y comuníquese con nosotros si quiere tomar un poco de agua randilay a los teléfonos que aparecen ahí en pantalla gracias a ustedes será mañana cuando regresemos con más informaciones muchas gracias Robinson gracias por este importante bloque de noticias amplísimo noticias importantes quiero tocar y es necesario que hagamos una reflexión y una reflexión que va dirigida a que quien nos escucha y nos ve esta mañana también se haga una idea o se haga la pregunta que yo me hago y es que el Estado pretende en definitiva declarar que no tiene capacidad para para darnos un poquito de seguridad en este país el caso del nacional turco en las terrenas un área que por demás representa un polo turístico importante de esta zona y que está dentro de ese gran proyecto que el Estado tiene para la sostenibilidad del turismo en la República Dominicana que estos dos desaprensivos decidan quitarle la vida para una mochila y un celular a un extranjero que también por demás nos causa una situación internacional mayor y descrédito que no podemos ponernos bravos si de allá mandan el mensaje que tengan cuidado con venir a República Dominicana a esos turistas cuando decidan salir de su territorio si porque de una vez República Dominicana reacciona es que Estados Unidos en el caso de Estados Unidos que lo ha hecho ya en varias ocasiones se mete lo que no le importa lo que no tiene derecho pero es que tenemos que cuidar a los ciudadanos tenemos que reaccionar entonces si que hay mucha delincuencia mucha inseguridad y debemos proteger este sector que es el que nos deja los mayores recursos la gran parte de los recursos que administramos por Dios que nuestro gobierno administra entonces nos estamos comiendo uno con otro en la ciudad es en el área turística entonces lo cotidiano es escuchar mataron 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 y aquí no pasa nada es la perfección yo le hago la pregunta la perfección es perfección bueno bueno mientras tanto damos también seguimiento repudiamos así es todos repudiamos damos seguimiento el tema por supuesto jovencito dominicano muerto en manos de la pandilla la trinitaria denominada la trinitaria esta pandilla que nació en el 1989 tempranito en la mañana antes de salir vi algunas estadísticas que compartía nuestro hermano programa el día que produce se dirige Uchi Lora estadísticas importantes y datos de esta pandilla que nació en una cárcel en la cárcel de Rickers en Island en New York y los miembros son todos originalmente dominicanos pero también tienen puertorriqueños y sudamericanos el lema que tienen es Dios, patria y libertad y este 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 movimiento esta pandilla inició su expansión en Manhattan Bronx y en la actualidad está New York New Jersey Carolina entre otros estados sobre todo compartir algunas brevemente algunas algunos algunas particularidades de estas que ahora ellos están llorando ante el juez mientras con timidez con nerviosismo diciendo que tienen nervios que la cámara los intimida pero a la hora de ir y matar a este muchacho de esta manera cruda así tan fuerte tan monstruosa entonces nada de eso le intimidaba el lenguaje físico que él presenta ahí es que él está arrepentido o es que se niega a que él no hizo nada o está actuando o es simplemente una actuación está llorando ese sobre todo se ve claramente lo que hace claro y las imágenes en el supermercado en la forma agresiva como monstruo que entraron para arrancar sacar al jovencito afuera alessandro ellos utilizan el color verde como símbolo pero también rojo azul y blanco las armas que utiliza esta banda es blanca y los crímenes están relacionados al narcotráfico asalto robo invasiones de domicilio secuestro de automóvil y asesinato utilizan ellos ningún elemento que le ligue por supuesto a la esencia de la trinitaria que eran por supuesto este movimiento clandestino secreto que para buscar independencia soberanía igualdad y derecho a los dominicanos nada que ver con eso están oigan ellos unidos alrededor de 30 30 mil en el mundo todo en el mundo y se presume que solo en New York hay de 3 mil a 4 mil estos datos son de la Nacional de Investigación de Asociaciones que así lo dio a conocer en el día de ayer que intentan sobre todo y controlan negocios control de zona y de negocios sus enemigos son las otras bandas como conocida la Latin King People Nation Dominicana y el financiamiento lo reciben a través de cuotas que exigen y obligan a los propios miembros de esta banda a pagar una especie de cuota para ellos mismos suplirse de la instrumentaria que necesitan para realizar sus atrocidades que más hay presencia de esta banda es en España de los países europeos en España y ahí están la vida desgraciada unido a República Dominicana vida desgraciada directamente de ocho implicados que ya están apresados al menos ocho al menos ocho en el día de ayer se le dio cristiana sepultura masiva afluencia de la gente apoyando y respaldando a los familiares y pidiendo justicia cuánto me alegro que la autoridad haya actuado rápidamente y la madre la madre decía vengan vengan al funeral vengan al funeral que se ve que todavía ni siquiera está en su cabale de la consternación tan grande que le provocó esto así la policía estadounidense ha dado a conocer un video un video que lo ha hecho público donde muestra que esta misma banda también en años atrás hizo lo mismo dejó por muerto a otro jovencito también en una calle de 14 años y están buscando porque lo di a conocer no se ve el momento no se ve sangre no se ve a la persona que están que según ellos me dejaron por muerto sino que había mucha gente que pasaba por la calle y lo que se detenía era grabar entonces están buscando esas evidencias y esos actores porque quieren mandar una señal de que nosotros no tenemos que pararnos a grabar estos actos de violencia sino tratar de impedir que ocurra lo peor entonces también va a haber sanciones para estos que se quedaron de brazos cruzados y que solo le importa grabar el hecho pero no intervenir entonces eso es interesante este esfuerzo que está haciendo la policía esa parte que quiero simplemente acotar con este punto es que los que trinitarios fue el movimiento utilizado por el patricio Juan Pablo Duarte para llevar el mensaje de independencia y de concientización del pueblo dominicano a través del arte y la cultura que pena nada que ver que se esté mal usando para fines criminales el nombre de la organización secreta de la trinitaria que fue la base fundamental para acometer lo que hoy llamamos independencia así es por el padre de la patria o los patricios en aquella época del año 1844 el joven de hoy que escucha estos famosos delincuentes banda los trinitarios debe saber que es un episodio de la historia que recoge como Duarte y todos los que le acompañaron fundaron esa sociedad con propósitos puros sanos no con propósitos mal sanos y malditos perdón como estos jovencitos como estos desarmados desarmados han utilizado y están presentando en el mundo y eso es lo que tiene mayor ahora conocimiento más que lo que fue el orden patrio por eso estamos perdiendo identidad y no estamos haciendo nada bueno por otra parte señores volvamos aquí a República Dominicana por algo bueno algo positivo y es esta prueba que están haciendo en el Bajo Yuna con estos drones a través del programa mundial de alimentos el PEMA a través del ejército nacional también de la defensa civil que ellos están probando drones para transportar alimentos y comidas en eventos que se puedan dar que se puedan desarrollar de catástrofe en esa zona que es vulnerable altamente vulnerable esa zona de Bajo Yuna entonces a veces no hay como llevar medicina a una de estas comunidades que se incomunican quedan totalmente incomunicadas no hay manera y una a veces los helicópteros no dan abasto por tantas otras zonas vulnerables que hay y que bueno que se está haciendo este ensayo este experimento de llevar en un drone un una mira el momento en que tiran la cápsula con el medicamento eso es excelente aplaudible lo sentimos muy felices el drone transporta una cápsula una muy buena noticia transporta una cápsula que contiene el alimento que contiene medicina correcto y a cierta altura pues lo deja caer al punto al punto ya destinado específico para que la persona pueda ir entonces usar los medicamentos usar también los alimentos excelente excelente la tecnología ha venido a facilitar al sector más grande ha sido aparte de la comunicación la salud fundamentalmente entonces esto ya muchísimos otros países lo están implementando hace rato ya la utilización de los drones para la transmisión para el transporte de la medicina entonces eso es aplaudible que bueno que nuestro país crezca en este ámbito y que siga este esfuerzo sobre todo porque es que vivimos en zonas bastante vulnerables que desde que hay un poquito de lluvia de una vez revela la pobreza que existe en nuestro país y quedan incomunicadas entonces mucha gente con enfermedades algunas terminales o con problemas de alimentación entonces no pueden recibirla a tiempo esto lo va a facilitar enhorabuena el programa mundial de alimentos en conjunto con nuestro gobierno dominicano a través de todas sus estructuras enhorabuena mira hay una cuestión aquí que me preocupa y aparte de las preocupaciones que ya he presentado al inicio ¿verdad? otras tantas y es la denuncia de niños de 15 años se encuentra desaparecido en Guisa y hay una parte interesante que que da el reportaje de que salió junto a otra menor de 14 de 14 la cual son adolescentes los familiares no quisieron dar detalles por lo que al parecer no dan por sentado lo que esta familia denuncia de que su hijo está desaparecido y salió con ese adolescente esto las autoridades deben de buscarle no quieren hablar no quisieron hablar a la prensa eso deja mucho que decir eso hay que darle una respuesta a la sociedad porque cuando la sociedad se entera y empieza a relacionar todo lo que no está pasando y todo lo que se está enterando y todos los dolores que está pasando esta sociedad que no pensar de esta ausencia de estos jóvenes que partieron un día y no se saben donde están si quisiera estar en los zapatos de los familiares la preocupación que tienen el dolor que enfrentan sobre todo la angustia de no saber donde están y que lo que esperamos es que regresen sanos y salen que aparezcan esos dos jovencitos la niña de 14 adolescente ambos y el niño de 15 así es que que aparezcan el fiscal brevemente señores ha dicho con el tono de voz y la forma que se ha expresado el fiscal Regis Victorio le ha quitado como importancia de que hayan herido a una persona dentro de una cárcel bueno eso fue una cárcel eso fue una celda eso fue una celda eso fue una celda eso fue muy natural entonces hay que permitirlo bueno ciertamente que debo mandarle yo lo entiendo yo me quedé sorprendido debo mandarle mi crítica a nuestro amigo ahí no debiera ocurrir porque quizás fue un momento no porque él está dando la parte de que va a someter ahora bien pudo haber muerto esta persona lo que se trató de indagar si la seguridad del recinto no está garantizada en razón de que en una celda aparece un arma con la que punzaron a otro ahí es que yo creo que está la situación como llega a esa celda que primero tiene que pasar por el celo por una supervisión de la custodia y llega a una celda y tuviera un preso con un arma dentro de la celda ahí es que está el punto eso deben responder las autoridades que respondan eso deben de resolver ese tema así es el poeta callejero dice que la música reggaetón no es violenta que es un reflejo de la sociedad entonces la sociedad no está violenta como es eso el poeta callejero bueno de que tú sea uno de los pocos que no cante letras pues yo llamo al poeta callejero un estúpido y no a Dios como dijo el de Filipinos él no quizás no contribuye mucho a la violencia porque las letras de los pocos que he escuchado de algunos de sus temas ustedes me pueden decir mejor que lo conocen ¿verdad? al poeta callejero usted lo conoce no, no lo conoce ninguno de nuestros camarones lo conoce dos o tres gente pero bueno hay gente que le gusta hay que respetarlo hay que respetar a quien le gusta esa música pero él es uno de los pocos que no tiene letras muchas veces pido disculpas si me salgo de mi forma de ser pero no puede generalizar el poeta con ese pronunciamiento pero le puedo llamar estúpido es reflejo de la sociedad de un sector de la sociedad claro es verdad surque de ahí del barrio de la zona vulnerable expresión popular pero no todo el mundo en el barrio habla con malas palabras productor ni insinuando relaciones sexuales meramente abiertas en un tema musical no todo el mundo en el barrio no no generaliza si seguimos aceptando como un estereotipo o realidad de la vida dominicana y simplificado en esos comentarios de la violencia como lo ha hecho también el jefe policial dominicano andamos más que mal pésimo si nos evalúan vamos a sacar mala nota en cumplimiento y en devolución de satisfacción incita a la violencia sí que lo incita a la violencia a las relaciones promiscuas a todo eso a todo eso ayer dominicana limpia cumplió un año y dicen que están cumpliendo pero san francisco de macorís lamentablemente no está en la lista y debemos darle seguimiento no está en la lista porque lo vi y no está en la lista san francisco de macorís en esta etapa que se le había dado tanto real bueno en el whatsapp en el whatsapp nos escribe nuestro amable televidente número que termine 4189 dice que cuando se embarquen en el supermercado o en un mall al regresar a ver si ven un volante de alguna promoción o en el cristal no lo retiren si creen que le va a afectar la visibilidad buscan una seguridad uniformada y piden ayuda los volantes contienen burrundanga la información la ya conoce la policía dice esto ha circulado en todas las redes sociales gracias eso va a haber que reproducir precaución señores Wilson Marcelino manda estas fotos es una promoción ahí está la promoción de Wilson Domingo Hernández del Ciroelillo dice que atención Inapa auxilio queremos agua en los apartamentos del Ciroelillo todos los días nos escribe Domingo y nos reporta eso de Wilson es una actividad interesantísima que es de los vehículos clásicos si pero es una actividad profunda no no eso es simplemente todo el mundo todos los dueños de vehículos van y se parquean y disfrutan una exposición no no eso son los vehículos de sonido y de muy bien ahí está eso no entonces Domingo ya todos los días nos lo recuerda atención Inapa por favor van a dejar que Domingo y toda la comunidad del Ciroelillo se mueran de Luisa Ciroelillo Santa Ana Madeja todo necesita agua prestado para comprar agua todos los días necesitan agua potable esa sola profesor Jean Paredes dice buenos días mi gente decenas de ciudadanos haitianos fueron sorprendidos por migración mientras se dirigían sus respectivos trabajos bien temprano en la madrugada de este jueves en el municipio Castillo provincia Duarte la mayor cantidad fue registrada en el populoso sector El Carmen donde se encuentran concentrados la mayor cantidad de haitianos ahí está el reporte de Jean Paredes Rosibel Serrano de Las Guaranas mandó una postal buenos días gracias Irka Rodríguez buenos días mis amores dice que Raquel un placer saludarte para mí más Irka una cosa es muy peligroso el concepto errado y peligroso el de la policía conociendo la poca cultura del personal policial sería un caos que ellos puedan entrar donde quieran sin autorización eso no es así imagínense van a operar los negocios que le den y eso no es un secreto así es se pueden dar muchas cosas en ese escenario Damaris Ureña también nos escribe nos manda esta foto dice Damaris buenos días mis amores Dios les bendiga es para que me hagan el favor de felicitar a mi nieta Isailis y su madre que están de fiesta de cumpleaños en los Estados Unidos felicidades para ambas Dios la bendiga nos escribe Héctor Rosario de Vista al Valle manda estas fotos dice Héctor ya lo ha reportado varias veces a Telenor dice que esta situación de ese poste vamos a ver si puedo ver me dejan ver la pantalla muy bien el poste le presenta peligro a la comunidad lo mandó ayer pero ese poste es de Telenor no no que lo ha reportado es de Telenor tiene unas lámparas pero se le está cayendo y le puede caer encima a la casa porque he escuchado he escuchado ya en redes sociales respecto al uso de suelo y espacio aéreo normalmente la compañía utiliza los postes de tendido eléctrico y ahí se engancha por vía de un convenio entre la empresa de Norte y las empresas que se tratan de ese cableado pero esta es la peligrosidad que le va a caer encima mire está doblado y van a esperar que pasen los perdidos nos quiera Juana de la Ensanche Duarte cada pensamiento positivo es una oración en silencio que cambiará tu vida buenos días para usted también buenos días Juana Juan Carlos desde Zenoví nos manda esta actividad esta invitación a cirugía para la vista y lentes recetadas examen de la vista computarizado chequeo de presión ocular esto es el jueves hoy de 9 a 12 en los cieles Zenoví Capilla San Antonio esto es una actividad organizada por la Junta de Vecinos los cieles de Zenoví ahí está interesante ese esfuerzo de esa Junta de Vecinos Yolanda Santo de Pisa Costura nos manda una postal de buenos días bendiciones para usted también Lourdes de los Maestros nos manda la lectura bíblica de Hebreos capítulo 12 versos del 15 el 18 gracias Lourdes nos escribe también Héctor Rosario Héctor Rosario de Vistal Valle el Vistal Valle él vuelve a escribir y dice que este es de Telenor el poste como va a ser no porque Telenor no tiene poste lo que pasa que por eso que quise el cableado y además ahí no hay cable ahí no existe cable porque es lo que se ve una bombilla le pasamos inmediatamente esta información al equipo técnico para que Valle supervise lo que están tratando es de justificar una serie de críticas infundadas malintencionadas que en los adelante lo vamos a aclarar muy bien eso es de ese poste le pasamos la información al equipo técnico del lugar donde se ha instalado de alguna de las empresas de tendido eléctrico de venta de energía eléctrica así es nos vamos señores a una breve pausa retornamos con más aquí de una vez en la mañana que es atención San Francisco y todo el nordeste óptica máxima visión con un personal altamente capacitado aquí los recibimos como usted se merece con alto sentido de servicio con la más grande variedad de monturas de las marcas más reconocidas encuéntrelas aquí además monturas económicas en pastas y metal y al estilo que te queda bien además nuestro personal médico con un perfecto manejo en equipos de última generación con las visitas de médicos cubanos cada 15 días estamos ubicados en la calle Castillo Esquina La Cruz frente al supermercado Gran Porvenir haz tu cita ahora con los médicos cubanos al 809-588-7675 óptica máxima visión salud visual avanzada síganos en nuestras redes sociales óptica máxima visión Residencial Ana Silvia II apartamentos semi amueblados desde 115 metros terminación en primera estufa extractor de grasa calentador aire acondicionado dos parqueos por apartamentos entre otras facilidades un proyecto totalmente cerrado donde se combina la calidad y la seguridad separa el tuyo con solo 100 mil pesos financiamiento disponible Residencial Ana Silvia II Urbanización Neftalí 1 San Francisco de Macorís Este verano continúa la diversión desde el 25 de junio al 3 de agosto Campamento de Verano Playland La Vuelta al Mundo 2018 donde tus chiquitos conocerán las diferentes culturas, comidas y bailes de los cinco continentes además piscina, ballet gimnasia rítmica cocina divertida charlas educativas educación física y mucho más trae a tus niños a un lugar seguro y cómodo en el segundo nivel de Palmares Mall transporte disponible desde Sarcedo Tenares y local Campamento de Verano Playland La Vuelta al Mundo 2018 para más información 829-669-3001 Gran Festival de Precios Bajos del Supermercado Porvenir desde el lunes 25 de junio hasta el 4 de julio aprovecha los grandes especiales del Porvenir en todas sus áreas con productos al costo además por cada 500 pesos de compras participa en la rifa de 5 cocinas completas ven al Festival de Precios Bajos del Porvenir y llévatelo todo del 25 de junio al 4 de julio Supermercado Porvenir La costumbre de vender barato El Ministerio de Industria Comercio y Mipimes como parte integral del proyecto República Digital pone en funcionamiento su ventanilla virtual de servicios online en donde encontrarás 32 servicios en línea en el área de Mipimes Hidrocarburos y Almacenes Generales de Depósito Entra a www.mic.gov.do desde tu computadora celular o tableta sin tener que hacer filas ni tapones desde tu casa u oficina ahorrando tiempo y dinero Con el lanzamiento de esta plataforma digital de servicios el Ministerio de Industria Comercio y Mipimes continúa trabajando para fomentar el desarrollo de las micro pequeñas y medianas empresas la creación de nuevos empleos el estímulo y aprovechamiento de nuevas tecnologías y el avance del país Ministerio de Industria Comercio y Mipimes Ahora en Alaver cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional Jumbo Casa Cuesta Juguetón Bebemundo Tiendas Alice Los Palmares y por Minutos Sodata para tu celular porque ahorrar tiene su punto con Al Ahorro de Alaver Para más información llama sin cargos 1-809-212-1244 o nuestras redes Al Aver Asociados con el Servicio Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora mismo, mira, la situación política del país no está muy buena, precisamente por los actos de corrupción que se han cometido y que siguen cometiéndose en todo el país. ¿Saben los peledeístas? Llegaron a dirigir el estado en 1996 en chancleta y hoy andan en yipeta y sirviéndole el trujano no en la cara, el dinero que a diario les traen a la población dominicana a través de los impuestos que pagamos nosotros, los contribuyentes. Yo me recuerdo que Leonel venía aquí en un cepillito Volkswagen, a dar clase al corne, incluso había que empujárselo ese cepillito, sin embargo, Leonel es uno de los principales corruptos que se ha enriquecido a costa del erario público en la República Dominicana, o sea, el comité político en pleno del PLD. ¿Usted no saca ninguno? No se puede sacar uno solo. Bueno, permítanos, señor Fabio, recibir a Tere para que no se nos enrique el café, porque eso sí que sería un problema grande del país. No, y con lo que usted está diciendo, es un problema grande del país. Yo hago una protesta, claro que sí. Y con lo que usted está diciendo, hay que tomar su chín de café. Claro, para poder también aguantar eso, ¿verdad? Sí. Sobrellevarlo. Gracias, Tere, por ese café. El video, no me contestaste, estos 500, ¿a cuántos se suman a los miembros que ya tienen? Bueno, tú sabes que nosotros... ¿De cuánto estamos dando aquí lo matricular? Nosotros tenemos una estructura, podríamos decir, de unos 100 militantes duros de Alianza País, que hemos estado trabajando desde el inicio de esta organización, per se. Sin embargo, la militancia y la simpatía, tú sabes que no es lo mismo. Nosotros tenemos una gran simpatía en San Francisco de Macorí, de gente que son amigos de nuestra organización, colaboradores. Entonces, hemos determinado, hemos asumido que para tener una estructura que incluso el año 2018 lo hemos denominado el año de la organización y estructuración de Alianza País. Y estamos trabajando con ese objetivo explícito. Entonces, a esa gente que son simpatías sueltas, porque no están organizados, nosotros lo hemos empezado a empadronar. Y en una primera jornada, que será este domingo, vamos a juramentar unos 500. Como partido emergente o minoritario, que es donde se engloban todos los que no están entre la cuarta, tercera, segunda y primera posición en el país. ¿Cómo encuentran a la sociedad que a la vez que padecen tantas cosas, se involucran? ¿Tú entiendes que hay oportunidad de explotar ese pensamiento? Yo pienso que sí. El mismo hecho del dinamismo que asumió la Marcha Verde hace algunos meses y que todavía está vigente, ¿verdad? Ustedes van para la Marcha del Millón. Nosotros hemos participado porque hemos asumido, como aliancistas, que tenemos que arrimar el hombro. Esto es apoyar todas las luchas que vayan en contra de la corrupción, en contra de la impunidad, y a favor y beneficio del pueblo dominicano. Y hemos participado en todas las Marchas Verdes, como ciudadanos, no como alianza país, porque nosotros no somos oportunistas y no tratamos de sacarle provecho político. ¿Para que no llevan el gorro verde ustedes? No, a esas Marchas no. A esas Marchas no. No, a esas no. Incluso Guillermo ha participado activamente de las Marchas. Entonces, Francis, yo pienso que el pueblo dominicano es uno de los pueblos que más ha luchado en pro, en búsqueda de lograr su objetivo, de un cambio de rumbo. Eso se ha dificultado, obviamente, pero nosotros no podemos culpar a la nación, ni podemos decir que la nación está indiferente. Lo que ha pasado, yo pienso, es que no hemos tenido la oportunidad de construir una organización o un espacio que es el que nosotros estamos propugnando con el cambio democrático para generar la confianza de cara a que la población se identifique y poder ganar unas elecciones. Romper la polarización, ¿verdad? ¿Sienten ustedes que han llamado la atención del pueblo dominicano, especialmente la comunidad joven, hacia todo lo que está sucediendo? Yo pienso que sí, porque nosotros somos una organización joven. La gente nos ve como una organización vieja, pero nosotros nos fundamos prácticamente para las elecciones del 2012. Hemos participado en dos procesos electorales. En el 2012, en el 2016, y somos la número 5 en el país. O sea, vamos a representar la casilla 5, la boleta electoral, de cara a las elecciones del 2020. Bajar del 26 al 5, eso es un mérito significativo. Señor Lora, Fabio. Fabio, Tejada. Perdón, Tejada. Sí, ya le conocí los apellidos. Ustedes son hermanos, no se preocupen. Son compañeros y hermanos. Sí, deben compartir esos valores. Entonces, usted, el pesimismo que le embarga no es para menos. Mucha gente está así con la situación de corrupción que se vive. ¿Cuál sería la opción de cambio? O sea, la forma, si existe una fórmula para cambiar la corrupción en los diferentes estamentos, instituciones dominicanas. Mira, fíjate, nosotros, es buena la pregunta que tú me acabas de hacer. Nosotros estamos planteando un cambio democrático. O sea, nosotros, como Alianza País, estamos precisamente trabajando a nivel nacional en la campaña de afiliación nacionalmente, con la finalidad de fortalecer el partido a nivel nacional, y que ese fortalecimiento dé al trate a la conformación de un frente opositor electoral con propuesta para sacar al PLD del poder en el 2020, pero con propuesta que cada partido político, organización que forme parte de ese frente, lleve su propuesta a la mesa del diálogo para sacar al PLD del poder. Porque se hace necesario en la República Dominicana la unidad de la oposición para sacar al PLD del poder. Yo siento que no hay oposición, que incluso hasta el partido al que yo pertenezco, no hemos podido salir a la luz porque nos tienen vedado. Sí, ni la oposición. No, lo que pasa es que nos tienen cerrado las oportunidades con excepciones. Telenor nos mantiene la respuesta y esas cosas. Pero ustedes han tenido, se sienten que han tenido la oportunidad de proyección sin límite. Hemos tenido que lanzar un periódico incluso. Para poder. Para poder hacerle llegar a las personas, a sus casas incluso. A propósito, ustedes lanzaron el árbol de la corrupción. Sí, lanzamos el árbol de la corrupción. ¿Cuántas ediciones han tenido que...? Nosotros vamos a la tercera edición de ese periódico, El Aliancista se llama, que es un medio difusivo de nuestras... Pero de ese árbol de la corrupción... Sí, hay una persona que tiene que... Pero se ya se cansaron. Pero de ese árbol de la corrupción... No, lo voy a tener pendiente. Ah, bueno. Pero de ese árbol de la corrupción, ¿cuántas ediciones van? De ese árbol de la corrupción van dos ediciones sobre eso. Entonces, a propósito de lo que le preguntaba Raquel a Fabio, mientras el PLD controle los jueces en este país, la Suprema, eso es casi imposible. Nosotros abonamos... Ahí vemos una imagen del Aliancista. Ese es nuestro... 20 años de corrupción, ¿eh? ¿Qué dice ahí? 20 años de corrupción e impunidad en la República Dominicana. Y planteamos puño de hierro contra la corrupción. Hay algo que me preocupa de las organizaciones. Y no es que yo quiera llevarlo hasta allí, pero tengo que preguntar. Dentro de toda esa gama de temas que ustedes manejan, igual me pasa con la Marcha Verde, ¿no entienden que debemos también tocar o mantener viva el tema frontera y migratorio? Sí, estamos de acuerdo con eso. E incluso, en uno de nuestros ejes políticos, nosotros planteamos, porque tú sabes bien, Francis, que el problema migratorio en este país es por falta de control en la frontera. O sea, nosotros no alimentamos la xenofobia, porque de eso no se trata. Jamás, jamás. Pero no hay control. Hace aproximadamente unos ocho, nueve meses, yo andaba con el chino, el coordinador político nuestro, por esa zona. Y eso hay que verlo, eso es terrible. Ahí no hay control. Un guardia sentado chateando con un celular. En un espacio, podemos decir, sumamente largo. Entonces, los haitianos cruzan, entran y salen. Y eso ciertamente conlleva una situación para nuestro país. Seguridad, economía. O sea, no lo discuten. Debe regirse una ley que garantice la seguridad. Las leyes están, es por la corrupción que no se aplica. Exacto, que no se aplica. O no hay voluntad. Le conviene seguir la corrupción en la frontera, porque la frontera es una consecuencia de corrupción. Que incluso mucha gente no le gusta asumir esos temas, porque entiende, ¿verdad?, que son sensibles. Sí. Pero hay que asumirlo, no desde la xenofobia. ¿Crees tú que como yo creo, el 20, el candidato que no lleve ese tema, claro, para la población, tiene oportunidad de ganar o no le interesa? Hay un sentir popular. La gente tiene ese tema en agenda y hay que tocarlo, así es. Me alegro escuchar. Al igual que otros temas también. No, no, porque están ahí. Yo estoy optimista de cara al 20. Nosotros vamos a construir un frente opositor y vamos a derrotar al PLD. Hay gente que no lo cree, pero sí. Bueno, vamos a ver. Eso sería interesante verlo. Usted ha dicho que sí hay oposición aquí en República Dominicana, el principal partido de oposición, el partido PRM, el partido revolucionario moderno. En un virtual escenario, ¿ustedes apoyarían al PRM? Bueno, nosotros tenemos... Para derrotar al PLD. Estamos haciendo una propuesta por un cambio democrático. Hay que ver si ellos se ajustan. Nos vamos a apoyar mutuamente. Si ellos se ajustan. País solidario, productivo, independiente, soberano. Nosotros tenemos una propuesta. Si ellos se ajustan a esa propuesta, todo el que se ajuste viene para acá. Hay temas en común, hay temas en común. Todo el que la asuma. Hablaste de soberano. Pero apoyarían a un candidato de ellos a la presidencia. No, es porque eso no es así, eso no es señalado. Nosotros estamos haciendo una propuesta y entonces daríamos oportunidad al pueblo dominicano de que elija, de que el pueblo tenga una forma de decidir e impactar en quién va a ser el candidato. Muy bien, excelente. ¿Recordamos el domingo? ¿A qué hora? El domingo a las 9 de la mañana en el Club Esperanza. Juramentación de los nuevos aliancistas en este municipio de San Francisco de Macorí, donde nosotros somos... ¿Hay mujeres? ¿Hay mujeres? Aliancistas, mujeres también, muy bien. Así es que qué bueno, enhorabuena. Los esperamos ahí, a ustedes también, pasen por allá. Bueno, gracias por la invitación. Gracias a ustedes por la oportunidad. Así es, gracias a Elvi Dolora y a Fabio Tejada de Alianza País por haber estado con nosotros en el Café Caliente. Nos toca una breve pausa, retornamos con más aquí en de mañana. No le cambies, quédese con nosotros. Gracias. En los arreglos y remodelaciones de mi hogar, en Comercial Cabreja encuentro todo lo que busco, sin tener que salir de la ciudad. Siempre trato de innovar en mi trabajo. Por eso, mi proyecto lo cumplido a Comercial Cabreja. La terminación de mi trabajo depende de la calidad de la madera. En Comercial Cabreja, en madera lo tienen todo. Yo combino calidad y buenos precios, y solo en Cabreja te lo ofrezco. Ven, solicita tu tarjeta Cabreja Más. Con ella puedes ahorrar y acumular metros puntos en todas tus compras. Comercial Cabreja, en construcción estamos contigo. Este elegante apartamento de tres habitaciones, ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas, es el paraíso perfecto para vivir su retiro. Apartamento de 250 metros, en balcones del Atlántico. Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad. Además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia. Justo enfrente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país. Sea dueño de su propio paraíso. Ahorra y gana en Vega Real. Tu libreta de aportaciones te premia. En Vega Real. La cooperativa Vega Real en sus 35 años te da la oportunidad de montarte en carro, motor o tener tu propio apartamento. Por cada 500 pesos que ahorres en tu cuenta de aportaciones de la cooperativa Vega Real, recibes un boleto con el que participas en la rifa de 23 motores, un carro y un apartamento. También puedes hacer tus ahorros en la reunión de tu distrito cooperativo. Mientras más ahorres, más oportunidades tienes de ganar. Ahorra y gana en Vega Real. Ahorra y gana en la cooperativa Vega Real. Grande y confiable. La marca de las cooperativas. Algunas restricciones aplican. Una gran revolución está sucediendo dentro y fuera de cada salón de clase de nuestro país. La exclusión se transformó en justicia social. Los privilegios en derechos para todos. Mientras cerca de un millón de alumnos reciben alimentación y educación de calidad con la tanda extendida, sus padres ahorran dinero en uniformes, libros y comida. Con las nuevas estancias infantiles, los niños de 0 a 5 años reciben cariño y atención. Mientras las madres pueden trabajar o seguir con sus estudios. Con Quisqueya Aprende Contigo, más de 900 mil personas están aprendiendo a leer con la ayuda generosa de miles de voluntarios. Y los maestros aumentan aún más la calidad de la enseñanza con capacitación profesional y mejores salarios. Revolución Educativa. El Gobierno de la República cuidando del presente y construyendo un gran futuro. Ministerio de Educación. Gobierno de la República Dominicana. Ahora en Alaver, cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual, ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional. Jumbo, Casa Cuesta, Juguetón, Bebemundo, Tiendas Alice, Los Palmares y por minuto Sodata para tu celular. Porque ahorrar tiene su punto con al ahorro de Alaver. Para más información, llama sin cargos 1-809-212-144 o nuestras redes Alaver RD. Alaver, asociados con el servicio. Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana. Agradecer estos mensajes que nos llegan de Viola de Villarriba. Nos saluda y dice que Dios nos bendiga. Y Samuel Ortega de la Piña del Jaya. Samuel dice buen día para todos. Quiero darle las gracias por mantenernos informados y por siempre buscar las mejores palabras para que todos podamos entender dicha noticia. Es que bueno que lo entiendes así. Hacemos esfuerzo. Hablamos llano, hablamos claro, por supuesto, para comunicar bien. Quiero agradecer la información que nos envía el alcalde Alex Ríos. Y nos aclara. Que te envía a ti. Porque en mi comentario, ciertamente, yo me he molestado un tanto. Porque ayer, en las informaciones que manejé del ámbito nacional del primer año de Dominicana Limpia y sabiendo que ya San Francisco de Macorís tenía anunciado que estábamos dentro del proyecto o la primera etapa. De los primeros ocho municipios. Aunque no lo vi, me está confirmando y me está mandando los datos que confirman. Y yo entonces, eso me alegra. O sea que sí está. Sí está. Y lo estoy manejando y me está mandando la información, incluyendo la conversación de Johnny John, donde le asegura, sí, San Francisco está en la primera etapa. Agradecemos la información y nos ayuda a ir cumpliendo este rol. Ya entonces, aclarado. Y qué bueno que Dominicana Limpia no estamos excluidos, como yo pensé. Y gracias al alcalde Antonio Díaz, Alex, porque está atento al programa y eso es lo que procuramos. Que haya una interacción y sobre todo de información precisa y veraz. Mi comentario fue ajustado a lo que vi en la prensa y lo que vi de reporte no vi a San Francisco de Macorís y ya me lo confirma la alcaldía de San Francisco de Macorís. Aclarado el asunto. De la mano del propio alcalde que ayer estuvo en esta actividad. Muy bien. Aclarado el asunto, el tema central le corresponde a Fulvio Orenia. Pero antes vamos a ir con algunos consejos que tenemos. Adelante. Y si quiere verte bien y sentirte bien y cuidar tus ojos, óptica máxima visión, eso es lo mejor. Óptica máxima visión solo marca, solo prestigio. Esos lentes que se acomodan a tu contorno facial, esos mejores cristales, usted lo consigue porque ahí lo atienden buenos profesionales y buena calidad. Óptica máxima visión, Castillo, esquina La Cruz, en el teléfono 809-588-7675. Óptica máxima visión, solo marcas, solo prestigio. Bueno, Supermercado Almanzar en Las Guaranas les recuerda que ya no tiene que salir de Las Guaranas porque lo encuentra todo en un mismo lugar. Supermercado Almanzar en esta temporada de verano, aparte de todas las ofertas que tiene para la misma, tiene oferta en todos los productos que usted busca de un 20% de descuento y más. Supermercado Almanzar en Las Guaranas. Bueno, ya sabe, calle principal, 34 a Las Guaranas. Y ya para darle paso a nuestro hermano Fulvio, decir esta triste noticia que nos recuerda José Miguel en el WhatsApp. Por favor, pónganme la foto que está en el WhatsApp y recordar el fallecimiento de la señora Mercedes Nazarena, Yangüena, Simón, doña Chelena, que ha fallecido en el día de ayer. Sí, sí. Así es que es una mujer ícono de acá de San Francisco de Macorís y sobre todo por los aportes en materia de deporte. Así es. Mucho aportes. Un legado muy grande. Turín Fernández y a la familia, a Roberto, a todos. Todos los familiares. Nuestra condolencia. Nuestra condolencia ya la daremos de forma personal. Esperamos, si hay alguna información, dónde estará expuesto sus restos. Es bueno que nos la apunten, que no la tenemos. Que nos den esa información para también aquí usar el medio para informarlo. Correcto. Ya que Chelena fue una mujer de mucha actividad y sobre todo fundadora de la Unión Deportiva aquí en San Francisco de Macorís. En paz descanse su alma, solidaridad y nuestro abrazo solidario para sus familiares. Es tiempo de Fulvio Ureña. Adelante. Gracias Raquel. Gracias Francis. Yo voy a tocar el tema de la violencia. Y lástima que no fuera más temprano. El tema de la violencia en República Dominicana, que constantemente las autoridades quieren ocultar, inclusive haciendo políticas de comunicación para ocultar lo que está ocurriendo. Pero, desde afuera nos dicen que México es un país muy violento. Que en México se cifran las violencias más fuertes. Y verdaderamente, la parte que sale a la noticia es que México se está acabando. Del 2006 hasta la fecha en México, por asuntos violentos han muerto 200 mil y pico de personas. Ni en una guerra que se tuviera. Y el año 2017 fue el año más violento de México. Y murieron, en ese año, 26 mil 573 mexicanos. Un año sumamente violento. Y traigo esta comparación porque siempre nosotros decimos, vamos a estar igual que México, no vamos a poner igual que México, incluyéndonos a nosotros. Si no se controlan los diferentes mecanismos, si no se ponen a funcionar una justicia independiente, buenos fiscales, una policía eficiente, siempre decimos, los niveles de violencia van a seguir creciendo. Si no se invierte en cómo contrarrestar esto de una manera eficiente, la violencia nos va a seguir arropando y nos vamos a poner igual que México. Bueno, sucede que me puse a comparar las cifras de violencia de México y las cifras de muertos por violencia en República Dominicana. México tiene 127 millones 500 mil habitantes al 2016. Nosotros tenemos 10 millones de habitantes. En México con 127... Al 2010. Al 2010. Nosotros, en México con 127 millones 500 mil habitantes, sucedieron 26 mil 573 muertos. Nosotros, con 10 millones de habitantes, en el 2017 sucedieron 2 mil 147 muertos violentos. Cuando usted compara las muertes violentas por la población, por los millones de población, resulta que República Dominicana, escuche bien y agárrese bien, está por encima de México. Proporcionalmente. Proporcionalmente en un 3%. República Dominicana y muertes por violencia está por encima de México en un 3%, proporcionalmente a la población que nosotros... Julio, contrata entonces totalmente y nos apena las declaraciones que insiste el director de la Policía Nacional y sostiene, porque lo dice cada vez que le preguntan, que ha reducido en el 2018. Que es bueno que producción nos ponga, los pronunciamientos del director de la Policía Nacional, que nos los ponga... Amén de esta estadística que tú nos das y esta proporcionabilidad que... Es una estadística nefasta. Peligrosa. El año más violento de México fue en el 2017. Y comparándolo con ese año más violento, nosotros tenemos, por muerte violenta, un 3% más que México, proporcionalmente a la población. Y allí son violentos. Porque allí operan unos carteles peligrosos. En 10 años nosotros hemos tenido más de 20.000 muertos por asuntos violentos. Ya está listo. Ahí, ahí, vamos a escuchar. El Observatorio de Seguridad Ciudadana dijo, dice, que es el responsable, que al día de hoy, en estos seis meses, de manera drástica y significativa, se han reducido las muertes de 15.6 finales del año pasado a 12.4. En términos porcentuales usted lo verá poco, pero en términos reales, cuente usted. Esa es la percepción que nos venden a nosotros. ¿10? Mal contado. Bueno, por eso dije que es de hasta el 10, porque yo tengo mi información y sé que lo que vivimos en el momento del 2010, cuando se hizo el censo, sabíamos que fue un tollo. Aquí no se contó a nadie. Ahora, ¿ciento cuántos millones tiene México? 127.500.000 habitantes. Nosotros somos como ni siquiera un doble de esa población. Sí, sí, nosotros somos un nueve viagos. Nueve. Sí. Entonces, ¿hacia dónde queremos llegar, señores? El último hecho violento que consternó a la ciudadanía dominicana fue la muerte de Agneris en la joyería del conde, donde vimos a este muchacho que lamentablemente la atracó y también le quitó la vida. Y luego lo vimos comprando tenis, utensilios y cosas y subiéndolo a las redes de una manera sin ningún tipo de escrúpulos ni sentimientos. Y este hecho consternó a la ciudadanía. Pero en Santiago, dos muertos en un punto de droga y tres heridos. En esos tres días, en esas últimas 72 horas, fueron 10 por muertes violentas. Y hoy, ayer, sucede esto en las terrenas, un turista. ¿Qué sucede con el turismo? Nos dicen que el turismo ha crecido un 5% y es verdad, ha crecido. Pero el turismo europeo ha decrecido, se ha disminuido. ¿Por qué? Porque la calidad del turista que está viniendo aquí también está decayendo. Si antes aquí venía un turista que gastaba 500 dólares, ahora está llegando un turista que apenas está gastando 70 dólares, Francia, de promedio. Aquí hay un turista también que es más peligroso todavía, que viene a enfriarse aquí y a ver si hasta se queda. Entonces, nosotros estamos jugando con una de las entradas, con una de las industrias que más generan recursos y trabajos y divisas al país dominicano, que es la industria del turismo, la industria sin la chimenea, el empresario del turismo. Que, por cierto, Francis, la mayoría de los hoteles que nosotros tenemos pertenecen a extranjeros, no son de dominicanos. Entonces, ¿qué sucede si no se le pone atención y en vez de eso se hacen esfuerzos por ocultar la realidad? Nosotros podemos estar poniendo en peligro la gallina de los huevos de oro en nuestra economía de servicio, hacia donde nos han orientado, porque ya no somos una economía de producción, es de servicio. Porque la producción, particularmente agricultura, cada vez está más abandonada. Entonces, el Banco Mundial dio a conocer un estudio que hizo sobre 500 barrios peligrosos en República Dominicana. Y en ese estudio determinó que 600.000 jóvenes dominicanos están en alto riesgo para delinquir. 600.000 jóvenes dominicanos, el estudio llevado a cabo en esos 500 barrios más peligrosos de República Dominicana, están en alto riesgo para delinquir, para volverse delincuentes. Llámese barrio de Santo Domingo, de Santiago, San Cristóbal, San Juan, La Vega, San Francisco de Macorís y otros. Si no se le pone atención a esa población joven, continuamente nosotros vamos a estar escuchando y padeciendo estos hechos lamentables de violencia que nos están arropando de una manera que usted tiene fobia hasta de su sombra. Ya hay que hablar de motofobia, de carrofobia, de humanofobia, hay que hablar de todo lo que es fobia. Y el alto costo que esto le acarrea a la población dominicana, a cada uno de nosotros, para tratar de mínimamente estar seguros. Ya hay otro estudio que establece que se invierten por los hogares dominicanos cerca a 70.000 millones de pesos todos los años para tratar de usted tener una mínima seguridad. Pero ¿qué sucede? Con esto nos están arrebatando la libertad, nos están estrangulando la libertad de usted poder transitar, de usted poder compartir, de usted poder hacer vida social. Y esa libertad, el costo de esa libertad es insuperable, porque el ser humano y cualquier nación para poderse desarrollar necesita ciertas libertades. Y si esa libertad se coarta por la violencia que se da en el entorno nuestro, simplemente andamos muy mal. Y 20 años después de 20 años del gobierno del PLD, 4 años del gobierno del PRD, que son 24 años, nosotros tenemos los mismos problemas. No se ha invertido en la mujer lo que hay que invertir. No se ha invertido en la juventud lo que hay que invertir. Señores, 3 cheles, 3 cheles es lo que se invierte en cada joven dominicano. Eso es lo que se invierte, 3 cheles, 4 cheles, 6 cheles en la mujer. Y las políticas encaminadas a rescatar a esos jóvenes de esos barrios y a fortalecerlos con valores, no se están ejecutando. ¿Y qué nosotros estamos cosechando? Lo que hoy estamos viviendo. Un 3% de muertes violentas, más que en México, cuando hacemos la comparación de población. Y esto hay que darle un stop, hay que parar esto y llamar que todo el pueblo exija que se invierta verdaderamente en las gentes, en los jóvenes, en nuestros niños, en nuestras mujeres. Bueno, muchas gracias, Fulvio. Gracias por tu reflexión en este tema tan importante. Quiero que, por favor, Máster, me repita la foto de José Miguel en el WhatsApp de la señora Che Elena para completar la información publicada en El Jaya. Interesante esta información que acaban ellos de subir, que están pidiendo los familiares, que quienes quieran llevarles flores, que en su lugar hagan una donación al Patronato contra el Cáncer, la Asociación Dominicana de Rehabilitación o la Escuela de Sordomudos de acá de San Francisco de Macorís. Los restos están siendo expuestos en la parroquia Santa Teresa de Jesús, que queda en la Universidad Católica Nordestana, la UCNE, salida a Tenares, en el Campus Los Arroyos, a partir de hoy jueves a las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. De 10 de la mañana a 5 de la tarde. La Telenor se suma a este dolor que embarga la muerte de Doña Mercedes Nazarena Yanguela Simó, conocida como Doña Chelena. Repito, de 10 de la mañana de hoy jueves hasta las 5 de la tarde, sus restos estarán siendo expuestos en la parroquia Santa Teresa de Jesús. Fue parte de toda esta institución. La Universidad Católica. Sí. La Escuela de Sordomudos. La Asociación Dominicana de Ahorros y Préstamos fue quien dio la información del fallecimiento a través de una nota de prensa que mandó a los medios de comunicación. Ella era miembro del consejo directivo de esta asociación y también miembro de esta otra. Interesante ese ejercicio que están haciendo y ese mensaje que han mandado a la población. Sí. No me lleven flores, no gasten ese dineral en flores, el dinero de comprar esas flores, entonces donenselo a estas instituciones de servicio. Patronato contra el cáncer, Sordomudo, la Asociación Dominicana de Rehabilitación. Qué bonito mensaje. En paz descanse su alma. Bueno, es el tiempo de diagnóstico social convocada a jueves. La doctora Andrea Mangarrés ya está lista. Buenos días, doctora. Muy buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, doctora? Ay, muy bien. Contenta de verte de nuevo. Gracias, doctora. Igual. De ver a los chicos que a veces me ausento por...